El Ministerio del Interior ha anunciado la apertura de una investigación urgente en torno a la regularidad de la financiación por parte de la Dirección General de Tráfico, la DGT, de proyectos de investigación en el área de tráfico, movilidad y seguridad realizados por el Instituto Universitario de Investigación e Ingeniería de Aragón de la Universidad de Zaragoza. Según ha informado en un comunicado, la investigación se abre a raíz de una serie de informaciones publicadas por el diario El Mundo que apuntan a que el organismo público habría financiado sin mediar concurso público tres proyectos de investigación sobre educación vial infantil al Instituto Universitario de Investigación e Ingeniería de Aragón, como decíamos, de la Universidad de Zaragoza, donde trabajaba Francisco López Valdés, marido de la directora general de la DGT, María Seguí. Proyectos con un coste de 49.950 euros en un año. Recordemos que la semana pasada la DGT cesó a su subdirectora adjunta de conocimiento vial, Marta Carrera, tras una investigación abierta sobre posibles irregularidades en la concesión de los cursos para recuperar los puntos del carné de conducir. Según informó entonces este organismo, la investigación se puso en marcha tras unas escuchas entre la subdirectora adjunta y el presidente de la Confederación Nacional de Autoescuelas, José Miguel Báez, en las que se oye a ambos pactar las condiciones que serían exigidas a las autoescuelas y que posteriormente aparecen en los pliegos técnicos firmados por la subdirectora. Gracias. 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 Gracias.